Buenas tardes compañeros, compañeras de los medios de comunicación Estamos aquí la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en pleno encabezados por nuestro compañero coordinador Reginaldo para presentar un tema que nos parece de la mayor relevancia La sesión pasada a propuesta del Partido Morena se hizo un exhorto para que el gobierno federal y los gobiernos del Estado pararan la mal llamada evaluación porque ha sido un instrumento punitivo, ha sido un instrumento de persecución del magisterio y con ese pretexto han ido suspendiendo a maestros y maestras y han ido sembrando el terror en el magisterio Ha habido muchísimas quejas sobre los excesos, los atropellos, los abusos pretextando un asunto de la calidad educativa Ni el magisterio ni ninguno de nosotros nos oponemos a una evaluación ni nos oponemos a la mejoría de los servicios educativos Lo que nos oponemos es a la privatización de la educación pública que en realidad la reforma educativa es o es al desmantelamiento del contrato colectivo del magisterio que ese es el otro punto inaceptable y a una evaluación que no está encaminada a mejorar sino está encaminada a la represión y la persecución El gobierno federal respondió que está obligado a seguir haciendo las evaluaciones a pesar de que el primero de julio fue un plebiscito sobre el tema porque el compañero presidente electo sostuvo durante toda la campaña que la reforma educativa iría para atrás Todavía en las reuniones que han sido bastante terzas entre la transición del gobierno saliente y el gobierno entrante el presidente de la república planteó elogios a la reforma educativa y obligó al presidente electo a ser muy firme diciendo que esa reforma educativa va para atrás En la sesión pasada las fracciones de la coalición Juntos Haremos Historia, PT, Morena y PES ratificamos nuestra determinación de darle marcha atrás a la reforma educativa A pesar de eso se ha respondido con insensibilidad a una petición sensata responsable del poder legislativo al poder ejecutivo Por estas razones les informamos que el partido del trabajo presentará para la próxima sesión la iniciativa para derogar La ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la ley general del servicio profesional docente para terminar de una vez por todas con la tarea persecutoria y represiva que el gobierno federal y varios gobiernos de los estados destacadamente el de Querétaro y Michoacán vienen realizando en contra del magisterio Haremos en su momento una reforma profunda al artículo tercero constitucional de la educación pública laica, gratuita y de excelencia con todo un proyecto educativo que irá encaminado a que el pueblo reciba educación de excelencia la mejor que se pueda desarrollar en nuestro país pero eso lleva un poco más de tiempo saldrá en este primer periodo ordinario de sesiones pero para terminar con esta acción represiva del gobierno federal y de algunos gobiernos de los estados hemos tomado la decisión de presentar esta iniciativa de derogación de las citadas legislaciones con lo cual se detendría de manera definitiva esta mal llamada evaluación al personal docente del país Quisimos darlo a conocer a los medios por ser un tema fundamental y porque generó cierta confusión el exhorto como la población no sabe los alcances de un exhorto pensó que habíamos ya suspendido la evaluación y como la respuesta al exhorto y con eso termino fue que seguirían con la evaluación pues nos obligan a tomar ya una determinación definitiva y de fondo para dejar a salvo los derechos del magisterio parar la represión que hay en su conta y termino planteando que además no tengan duda que vamos a restablecer vamos a devolver a su trabajo a todos los profesores y profesoras que han sido despedidos ilegalmente por oponerse a la reforma educativa en esencia esto es lo que les queremos presentar abrimos y como se dijo en el tiempo la reforma va a caer no tomamos la tribuna no es cierto, acompañamos al compañero diputado Morena en el respaldo al exhorto pero dado que no han entendido un mensaje de buena fe hemos tomado la decisión de ir a fondo en echar atrás en un primer paso esta mal llamada reforma educativa estamos a sus órdenes para las preguntas que tuvieran sobre este tema gracias diputado tenemos dos preguntas la primera es de Víctor Barrera el libertador si no vale entiendo la ley educativa fue una ley y es un decreto presidencial por lo tanto tiene que haber un decreto para arrogarla por el momento no se pueden evitar las evaluaciones porque sigue siendo una ley constitucional cuando van a presentar esta iniciativa para arrogar la ley y entonces evitar que las evaluaciones se lleven a cabo el proceso es ustedes presentan la iniciativa se aprueba o se desaprueba y ya se publica y entonces sí ya las evaluaciones quedan dos meses solamente de aquí a diciembre para que tome protesta el nuevo presidente ¿por qué hacer tantos escándalos se lo pueden hacer de manera tranquila? esperar que termine este sexenio y después bueno pues ya arrogar la ley como lo dice como dice el presidente y empezar nuevamente la pregunta también seguía esa primera ¿por qué no hacerlo de manera tensa? la segunda ¿qué es muy difícil que un profesor pueda capacitarse cuando dicen que son enviados o despedidos según la ley tienen enviados a trabajos de oficina para capacitación ¿es algo negativo para un profesor que se capacite para que tengamos a nuestros hijos bien educados? porque bueno la ley era administrativa no era educativa pero la capacitación creo que sirve para todos ¿no? de nuevo ratificamos no es una negativa a la evaluación ni de nosotros ni de los maestros es un límite a la persecución y nosotros desde aquí decimos también con toda claridad no queremos que juguemos a las vencidas el gobierno actual y este poder porque al final tenemos que ir al asunto de la legitimidad y la legitimidad lo digo con mucha precisión nuestro compañero Noroña la dio el primero de julio y este asunto fue un tema de plebiscito porque es una bandera de nuestra coalición juntos haremos historia y entonces mandamos un exhorto para que se atentere y dejen de perseguir a los maestros y que nos contesta va a seguir que sigue de parte nuestra pues la propuesta de drogar la ley que es la en la que se amparan para perseguir a los maestros por eso estamos mandando la señal de nuevo con precisión el primero de julio nos dijo que era un México antes y un México después y este México es de las mayorías y este México es de los derechos de los maestros de los derechos de los mexicanos y esta fracción parlamentaria del PT los va a defender vamos a estar siempre del lado de las mayorías y del lado del pueblo de México no vamos a caminar la ruta a la privatización de la educación y no vamos a permitir más persecución contra los maestros ni más despidos ¿cómo van a derogar una ley si todavía no está la iniciativa y no está aprobada? ¿derogándola? tiene que aprobar una ley para poder derogar la ley anterior estamos anunciando que vamos a presentar la iniciativa para derogar la sesión que viene para eso es la conferencia de hoy para que también los maestros tengan claro que este gobierno no nos va a chamaquear eso lo entiendo diputado pero es confundir a la gente lo único que quiero es que nos expliquen a ver si me dejan si me dejan hablar si me dejan hablar es creo que nos entendemos primero para derogar una ley hay que hacer otra ley que pueda estar sobre ella no no pueda ser bueno bueno vamos a ver la iniciativa que ustedes proponen es derogar la ley de educación para evitar la evaluación ok son de acuerdo pero no engañen a la gente porque no la van a quitar hasta que sea aprobada estamos de acuerdo ahí si se presenta la iniciativa no por presentarla se va a derogar la ley hasta que se apruebe la ley la iniciativa si quieren luego platicamos del procedimiento parlamentario para que se entienda con claridad de lo que estamos diciendo tenemos estamos claros de eso si no no estuviéramos presentando hay claridad de que se puede siguiente siguiente pregunta de Mauricio Fernández de sentido común me queda muy claro que independientemente de las cuestiones protocolarias de ambas cámaras tienen mayoría y por lo tanto más temprano o más tarde la ley esa va a caer no dijo no va a caer ni una coma en este sentido ok la derogan y que es lo que proponen que es lo que va a venir para los maestros en caso de yo lo doy por sentado que se derogue completamente bueno lo que ya se ha dicho y que no nos estamos de acuerdo abrir un amplio debate de discusión de todas las partes para llegar a una verdadera reforma educativa en favor de nuestros niños en favor de México siguiente pregunta Roberto Vizcaíno de Diario Imagen diputado voy a hacer una expresión otro debate sobre la reforma educativa ya se echaron uno larguisísimo para llegar a esta reforma ¿cuánto tiempo cree usted que llevará este debate? ¿cuántos años? ¿10? ¿2? ¿cuántos? ¿cuántos? sabemos que la reforma que se impuso no fue debatida fue impuesta fue impuesta número uno y número dos estamos en la ruta de la cuarta transformación va a fondo la discusión de todo lo que tenga que ver con nuestro pueblo con nuestras leyes con nuestras ciudades y no tenemos la menor duda que saldrá en este periodo o sea una reforma educativa fast track ¿no? por fin por fin por fin no sé por fin es que primero no o sea va a caer va a caer la reforma va a caer va a caer va a caer la reforma va a caer gracias por la respuesta siguiente Juan Fernández en directo nada más para precisar un poquito ¿qué elementos van a llevar su propuesta de ustedes? bueno al final de cuentas estamos hablando de las mayorías en este caso las mayorías que están perdiendo son los niños ¿no? se han quedado sin clases se han quedado sin este pues prácticamente esta generación está totalmente no para no decir coloquialmente amolada con estos este bloqueos mísines prácticamente todo es que ese daño es de los niños nosotros de alguna manera ya pasamos por eso pero los que están pagando ya no son los niños ¿qué va a contemplar? ¿qué va a hacer con los maestros? porque también recordemos que uno de los problemas más grandes precisamente que se propuso esta reforma fue que los maestros se habían profesionalizados fue que ya no hayan dado la plaza fue precisamente para quitar esos vacíos que había muchas gracias compañeros de los medios la verdad es que yo plantearía por ejemplo que no es justo que los trabajadores de los medios no tengan seguridad social por ejemplo creo que tenemos que lograr que tengan derechos plenos y nadie debatirá eso y si alguien nos dice oye no ¿cómo es posible? no, no estamos en esa línea y nosotros estamos en la línea también de que la educación sea de excelencia lo dije al principio educación pública laica gratuita de excelencia se cuenta con la experiencia con la gente con los profesores dispuestos que debieron ser los primeros en que se consultaran y se va a hacer en este primer periodo parece yo de repente soy muy sintético y lo que dije es lo que vamos de entrada es a parar la acción represiva disfrazada de evaluación eso es lo que vamos a hacer es un primer paso porque nosotros queríamos presentar el proyecto completo con la reforma constitucional incluida la coalición juntos haremos historia pero frente a la respuesta insensible por calificarla de alguna manera del gobierno federal de que no para la evaluación a pesar de como aquí varios representantes de los meses lo han dicho eso va para atrás ni una coma quedará como el propio compañero Mario Delgado lo ha dicho pues vamos a parar la persecución segundo estamos en un proceso de discusión con varios sectores y se presentará antes que termine este periodo esa propuesta y no tengas duda que los niños y las niñas de este país van a tener la mejor calidad que les pueda brindar el Estado mexicano nosotros vamos a hacer realidad el compromiso de campaña que lo mejor debe ser para el pueblo y estamos conscientes que en educación es donde se debe hacer la mayor inversión va ligado de que ningún joven se ha rechazado de las universidades públicas va ligado de que ningún joven se ha rechazado las preparatorias y los apoyos económicos que en este sentido se han decidido aprobar en el presupuesto del año entrante todos no tenemos más preguntas